Un evento importante, hecho desde el Padel de Nordelta. Bueno, el municipio participando, auspiciando en parte esta competencia que tiene que ver con nuevas formas de entretenimiento y deporte en donde el municipio está presente. Así que acompañando esta jornada que es muy buena y que tuvo mucha participación y que de alguna manera coloca a Tigre en el ámbito de las grandes competencias deportivas. Apoyamos todo tipo de expresiones deportivas, en este caso acompañando solamente porque es un evento exclusivamente del Padel de Nordelta y de alguna manera poniendo en valor todos los aspectos deportivos que tiene Tigre desde los municipales hasta los privados o de instituciones. Comenzó el día viernes, fueron 48 las parejas que se anotaron en este torneo que es el más grande que alguna vez se haya hecho en el circuito argentino de la AJPP por sus 5.000 puntos y por su premio que era muy grande, eran 5.800.000 pesos. Este es el complejo de Padel más importante de la Argentina y está en Tigre aquí en Nordelta y que la municipalidad haya apoyado este torneo que ha sido el más importante en la historia del circuito argentino, creo que es muy importante. El deporte saca a los chicos de la calle, el deporte es saludable, es salud. Así que nosotros muy contentos de poder tener ese apoyo. Es una de las primeras veces que se hace un torneo de esta magnitud. Obviamente sufriendo antes de los partidos, durante los partidos, pero pasándola bien y muy contento también. La verdad que venimos entrenando muy duro, ya hace todo este año estamos empezando a jugar juntos y estamos muy contentos como nos está yendo. La verdad que el torneo increíble, gracias a la organización y a toda la gente que se acercó a ver y ahora a disfrutar.